Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos a un vídeo especial en el que quería mostraros un juego que me parece bastante interesante que va a salir este año, todavía no ha salido. Os va a sonar bastante un poco su estética, su forma, porque pertenece a compañía Geo, que ya nos ha traído en otras ocasiones juegos, pero sobre todo, sobre todo vais a ver mucho parecido al que trajimos aquí, el Fill of Glory Empires, que estaba ambientado en la época antigua de Roma, Grecia, y este va a ser el Fill of Glory Kingdoms. Veréis que muchas de sus facetas y de sus características son muy similares a Fill of Glory Empires, pero claro, con bastantes detalles diferentes, porque claro, la gestión de una época medieval en comparación con una época antigua, pues tiene bastantes cositas distintas, sobre todo a nivel de facciones y de cosas que vamos a ir desvelando en una serie de vídeos que os voy a ir trayendo según vayamos desvelando características, nos vayan desvelando desde Slytherin, características de este juego. Una de las cuales, por si lo queríais preguntar, es del mismo modo que el Fill of Glory Empires se podían librar las batallas en tiempo real, trasladándolas al Fill of Glory, el juego de estrategia por turnos en tiempo real con los ejércitos en campo de batalla, pues igual en el Fill of Glory Kingdoms se podrá hacer lo mismo con el Fill of Glory medieval. De todas formas, dejadme que os lea un poquito y vamos a ir comentando. Fill of Glory Kingdoms lleva a los jugadores en un viaje a través de más de dos siglos de historia europea, africana y del medio oriente ambientada en 1054, o sea, plena edad media total. Ya veis que el mapa de campaña pues va a ser el típico que hemos visto siempre en medieval Total War, en los primeros tiempos del Crusader Kings, un poquito ese es el concepto. Justo después del gran cisma, con cientos de facciones al comienzo y una plétora de edificios, los jugadores tendrán amplias oportunidades para construir y expandir su reino. Una de las características claves de Fill of Glory Kingdoms es el sistema de autoridad y desorden. Ya vemos que aquí va a haber una mecánica que, bueno, que sí que me acuerdo que la autoridad era una de las cosas que había que tener en cuenta en el Fill of Glory Empires, pero parece que aquí va a ser todavía más importante. Que permite a los jugadores administrar su reino y mantener el orden. Con el concepto de la autoridad, los jugadores pueden mantener el control sobre su población, promulgar edictos y declarar la guerra a sus enemigos. Sin embargo, ten cuidado de no dejar que tu reino caiga en desorden, ya que esto puede resultar en desafíos por parte de sus herederos y vasallos rebeldes. Como una de las principales herramientas para medir tu progreso, la autoridad también permitirá un camino en tu sistema de gobierno. Y aquí Kingdoms ofrece muchas más posibilidades que su antecesor, el Empires. Esto es lo típico, que cuando quieres declarar edictos, declarar guerras, expandirte, todo eso va a tener una penalización de autoridad que tendremos que gastar con cuidado o si no, nuestro reino se va a ir a tomar por saco. La autoridad es quizás el nuevo concepto más importante en Kingdoms, ya que su influencia recorre literalmente todos los elementos del juego. O sea que aquí hay que tener mano dura porque si tienes mano blanda, ya sabes. Desde la lealtad hasta la sucesión y la guerra. Pero el juego presenta un delicado equilibrio entre mantener el control y expandir tu reino. Esto ya lo habíamos visto en Empires. No te puedes expandir demasiado deprisa, o por lo menos eso es lo que teníamos. Ya que la expansión creará tensión con vencidos poderosos. De hecho, una gran calificación en autoridad te hará chocar con naciones cercanas de mentalidad similar. Entonces, para convertirte en una fuerza formidable, tendrás que caminar por la delgada línea entre ser lo suficientemente pequeño para mantener las cosas bajo control y lo suficientemente grande para progresar en un estado más formidable, más grande y evidentemente estar por encima al final legado. Acordaos que en Field of the Empires iba todo con el tema del legado. ¿Serás un condado humilde o te elevarás para ser igual al poderoso Imperio Bizantino? Nada está escrito en piedra, incluso como un modesto noble de Northumbria podrás convertirte en rey de Inglaterra. Esto me suena mucho a Crusader Kings. Otra vez prefieras ascender de Príncipe de Northgrove a rey de toda Rusia. Sin embargo, solo habrá uno en tal posición y ten por seguro que habrá una lucha feroz. Ya vemos que seguramente el tema de los personajes va a ganar mucha importancia. La influencia de Crusader Kings es innegable. Por un lado me alegro porque creo que es un camino buenísimo a la hora de gestionar este tipo de épocas en la que los personajes, la corte, los nobles y la relación con ellos es lo que dirigía realmente al final todas las naciones. No puede ser todo como en el medieval Total War, que simplemente es todo cuestión de dinero. El nuevo título de estrategia se exhibió en profundidad durante el Fill of Glory Day celebrado en Milán. Bueno, se hizo un evento en el que presentaron de una forma bastante profunda esto el año pasado. Un nuevo tipo de gobernante ambientado en 1054, Fill of Glory Kingdoms abarcará más de dos siglos de historia épica, europea, africana y del Medio Oriente, ya lo hemos visto, permitiendo a los jugadores construir, crear y dominar el gobierno de sus reinos a través de la diplomacia, el comercio o la guerra. Hasta ahí, todo igual que en Empires. Revelando el futuro. Antes de su lanzamiento a finales de este año, el vídeo mostrado incluye un nuevo sistema dinástico, ya lo estábamos diciendo, con el tema de los personajes, que destaca la vida y el comportamiento de los gobernantes y el intrincado sistema que influye en sus allegados, incluidas esposas, descendientes, cortesanas, familiares y nobles. Vamos, que vamos a tener un sistema de personajes. No sé si será igual de profundo que en el Crusader Kings, pero por lo menos me parece interesante. Desde luego, eso lleva un motor importante para el juego. Economía y guerra. Cambiamos de tercio. También se detalló el sistema económico, que muestra cómo los jugadores pueden desarrollar su economía regional mediante la construcción de 400 tipos de edificios distintos. La guerra juega un papel siempre crítico. Yo no sé por qué a veces 70.000 tipos de edificios. A veces no hace falta hacer tantos edificios que te vuelves loco. La guerra juega un papel siempre crítico, detallando cómo el éxito en el campo de batalla medieval dará forma al reino del jugador durante generaciones. Las fuerzas a disposición de un jugador, desde ejércitos hasta generales, dependen de listas de ejército muy detalladas que les permiten integrarse, incluidas batallas, con Filo of Glory 2 medieval. Lo que os había dicho, que podemos utilizar el Filo of Glory 2, o sea, podemos exportar la partida Filo of Glory 2 medieval, jugar ahí la batalla y el resultado se importa otra vez en el juego. Eso ya sucedía en el Filo of Glory Empires. Y bueno, pues ya lo que estáis viendo junto con este vídeo son fragmentos de lo que se vio en aquel directo. para que vayáis viendo un poco el aspecto que tiene el juego y demás. Pero bueno, de momento creo que como primera toma de contacto, es que ya os digo, son muchas cosas, así que quería hacerlo todo en un solo vídeo. Nada, decirme a ver qué opináis y no os preocupéis que en el futuro tendremos una segunda parte de los adelantos que nos van dando sobre este juego. De momento hasta aquí, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. No me encantéis. 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 Gracias.